mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal entonces con el embarque del 11 de enero ya estaremos recibiendo más de 436 mil dosis por semana de manera continua y esto nos permitirá vacunar en grandes cantidades a todo el personal de salud del resto del país estimamos que para finales de enero para el último embarque que serán 25 el 25 de enero tendremos ya un millón 400 mil dosis acumuladas que permitirán vacunar a todo el personal de salud que está justamente en las unidades clínicas covid y no covid entonces todos los estados tendrán esa prioridad ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario